¡Suscríbete al canal! Aquí a mi casa, taller, estudio. Pues maestro Alejandro, ¿podría comentarnos acerca de su infancia? ¿En dónde nació Alejandro Delgado? ¿Qué día? Coméntenos todo acerca de usted. Pues me hacen la pregunta de los 64 mil. Pues yo nací aquí en Morelia en 1951. Mi infancia fue con mi familia. Estuve en dos, tres primeros colegios y luego escuelas públicas. No, habría muchas cosas que se pueden platicar de la infancia de cualquiera, ¿no? Mi infancia fue de alguna forma una mezcla de descubrimientos, amistades inolvidables. Siempre tuve la tendencia a buscar a gente mayor que yo. Desde los amigos de mi familia, desde los amigos de mi padre, platicaban mucho conmigo. Me encontraban en la calle y caminaban conmigo, platicaban conmigo. Y casi toda mi vida ha sido así. Ya en la universidad y en la escuela me llevaba mejor con los más adelante y con algunos mentores, profesores ya grandes de los que aprendí mucho. Maestro Alejandro Delgado, ¿podría comentarnos ahora acerca de su juventud? Mi juventud, este, pues fue... Mira, toda, yo creo que toda mi vida ha sido de mucha variedad de eventos, etc. De experiencias en diferentes ámbitos, con diferente gente. Pues este... Yo hacía ronda con, te digo, con gente más grande. Pero también tenía un grupo de amigos que éramos de la misma generación. Vecinos de la colonia. Teníamos una pandilla, éramos pandilleros. ¿Cuál? Sí. Anduve también de Boy Scout. Oh, qué lindo. Sí, este... Cuando estuve de Boy Scout, de alguna forma medio obligada, este... Tuve que ser así como acólito en la iglesia del Lourdes. Ajá. Donde... Lo único que me gustaba de ahí era que me podía comer las hostias que sobraban. Sí. Este... Exploré muchas cosas. Hice... En la prepa... El primero de prepa en la... En la prepa 2. Ok. De San José. Fue cuando, este... Empecé también, este... A estudiar... Teatro. En... En la entonces Escuela Popular de Bellas Artes. Eh... Cuando... Estudiaba teatro y la prepa, también iba al taller de... Alfredo Salce. Ok. Sí. Ahí yo, este... Aprendí, eh... Cuestiones de... Las técnicas de grabado... De grabado. No precisamente porque Salser diera clases. Yo tengo la impresión de que luego se dice que Salser daba clases. Salser estaba por allí y te decía, vas bien, síguele así, etc. Pero así que él diera como clases en su taller. Pues no, pero yo iba y aprendía las técnicas. Él tenía un ayudante del que yo aprendí más fue del ayudante. No recuerdo el apellido del ayudante. Creo que era Villanueva o algo así. Él aprendí varias cosas sobre las técnicas. Experimentaba yo mucho con materiales que no eran los que allí se usaban. Participé en movimientos estudiantiles en la universidad. Fui de los primeros que empezaron a usar cabello largo. Nadie estaba en parte de la época, ¿no? En Morelia. Eso fue como a partir del 66 que empezamos nosotros a escuchar rock. Era muy difícil conseguir pisos de rock. Solamente cuando alguien traía algo de Estados Unidos. Estados Unidos. Y toda esta cuestión del movimiento hippie. Pues nosotros nos impresionó eso. Eso también nos impresionó cuando vinieron estudiantes de la UNAM y del Politécnico a apoyar al movimiento estudiantil en Morelia, en Michoacán, en 66. Y ellos ya venían con cabello largo y incluso con estas chaquetas de la Armada de Estados Unidos. Era una forma así como de expresar lo contrario del imperialismo gringo, ¿no? Yo estaba en la secundaria federal. Me llegaron allí los del Politécnico. Ni siquiera eran los estudiantes de aquí, sino eran del Politécnico. Y pues nosotros nos veíamos así como héroes. Sí. Etcétera. Y como yo era el más alegón, se hizo un comité de huelga para apoyar al movimiento. Me nombraron a mí el secretario del comité. Y anduve, tendré yo, ¿qué? 15, 16 años. En las calles con los estudiantes y otros de ahí de la secundaria que nos apoyaban. La escuela la cerramos en huelga. Al año siguiente ya no me permitieron inscribirme ahí. Por la parte que había hecho de alboroto. Entonces ya no había donde inscribirme y me fui y me inscribí a una secundaria donde donde parece que iban todos los que expulsaban de todas las secundarias. y pues ahí tuve otra experiencia. Claro. Era un colegio que dirigían dominicos. Ah. Este, la Fray Alonso de la Veracruz. Que estaba en San Agustín donde ahora hay una casa del estudiante. Ajá. Ahí era el Fray Alonso de la Veracruz. Este. Bueno, suceden más cosas. Nos, este, volvieron Bellas Artes, este, en teatro. Pues, este, fuimos un grupo muy, eh, 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 que estaba recibiendo como mucha información e influencia de, de diferentes partes. Claro. Y, o la buscábamos, empezamos a hacer, eh, pantomima, por ejemplo. Antes... Ah, perdón, perdón que interrumpa. Antes la pantomima era algo nuevo y era como el, el pum en ese entonces, ¿no? Porque, bueno, anteriormente también hemos entrevistado a, por ejemplo, a José Luis Rodríguez. También nos comentó sobre la pantomima. Y es algo demasiado interesante porque actualmente ya no existe. Ja. Bueno, el grupo que teníamos, José Luis Rodríguez era nuestro profesor en Bellas Artes. Wow. Ajá. Pero nos hicimos cuates, eh, era un grupo muy especial porque, eh, eh, esto fue en sesenta y siete. Ajá. Algunos de los líderes del movimiento estudiantil, de sesenta y seis, entraron a estudiar teatro. Oh. Ja, ja, ja. Entonces nosotros teníamos ahí como la influencia ideológica, política de nuestros compañeros más grandes que nosotros. Claro. Sí, pero por el otro lado también la influencia de todo lo que pasaba en el mundo, de la música, de la literatura, etcétera. Sí. Y fuimos así como solamente había un grupo de pantomima en Morelia y en el Ticizo Federal. Sí. No había, no había en el resto del país. Entonces ustedes fueron los iniciadores de la pantomima en Morelia, bueno, del país, menciona. Wow. Y de, y de, y de, pero también empezamos a hacer teatro del absurdo. Y empezamos a hacer otras cosas, experimentaciones. Todo esto nos iba a llegar, pero también yo desde niño, por influencia de mi padre, que era ingeniero mecánico electricista, de él aprendí a manejar aparatos, etcétera, etcétera. De hecho, él se hizo de, de una grabadora de carrete y, y yo hacía el, las cuestiones de son, de audio, etcétera, en las pantomimas, en, etcétera. Ajá. Y un día se nos ocurrió conjuntar el cine, la fotografía, el audio y la actuación. ¿En performance? No. No. Este, nosotros le llamábamos entonces a arte interactivo. Ah, claro. Entonces creamos en las silvestres revueltas, para una obra que se llamó, se llamaba, o se llama pues, eh, la muerte de la muerte muerta. ¡Ay! Sí. Tenemos un sistema cuadrafónico. Sí. Sí. Y había proyecciones en, en, en una pantalla que era como una ventana de una casa. y había dos ventanas chiquitas donde se, eh, se, se proyectaban diapositivas. En la del, en el centro se proyectaba cine. ¡Wow! que nosotros filmamos. ¡Wow! Sí. Sí. La escenografía era plegadiza. Nos, eh, Sergio Verdusco, que era, eh, o sigue siendo el gerente de la cartonera. Nos, este, colaboraba, colaboraba con nosotros. Nos obsequió muchísimos, eh, cartones. ¿Sí? De un color, color gris grueso. Entonces, nosotros amarramos los cartones. Primero diseñamos cómo iba a ser todo. Ajá. Cómo iban a ser las paredes, etcétera. Y amarramos los cartones de tal forma de que se doblaran como... Ah, claro, como un libro. Sí. Entonces, cuando la obra empezaba, no era, así como, como, después de la tercera llamada. Ajá. La obra empezaba cuando empezaba a llegar el público. Ajá. Ajá. Porque el público encontraba el, el escenario abierto, y los, las actrices, los, los actores, estaban maquillándose. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y entonces, de repente, ya cuando, este, se supone que en lugar de te hacer la llamada, empezaba la música. No, era el inicio. Sí. Y los mismos actores, todas, toda la escenografía estaba, eh, se subía por poleas. Mm. Que los mismos actores subían... ¿Dentro de la escena? Dentro de la escena. Sí. Y se desplegaba toda la escenografía. Amarraban. Y, y, pero ya, ya haciendo eso, ya estaban haciendo diálogos de la obra. Claro, y estaba parte de, de la obra. Y, este, bueno, toda la obra era, era diálogos que de repente se veían escenas, a veces escenas contrarias a lo del diálogo del actor, qué sé yo, y diapositivas, este, música, mezclas, experimentales, etcétera. Esa obra la llevamos a México, a, eh, cuando hacían el IN, el Instituto Nacional de Bellas Artes, organizaba cada estación del año, había un festival de teatro nacional. Entonces, lo llevamos al, en 69, al Festival de, de, de Bellas Artes en México, y la presentaba, la íbamos a presentar, o sea, nos habían dicho que la íbamos a presentar en el Teatro Hidalgo, que está ahí en Alameda. Mm-hm. Pero a la mera hora, nos cambiaron al, al Teatro Comón Ford. Ah. Bueno, fuimos y la montamos ahí en la cosera, era ponerla. Entonces, empezamos a decir, en la obra como la pusimos en Morelia. Aquí mucha gente sí se quedó, así como nunca habían visto algo así. Sí. O sea, en México, en México nos pasó igual. Igual. Por ejemplo, al final de la obra, se hace, se hacía el proceso inverso. Era, los actores desamarraban la escenografía y empezaba a bajar la escenografía. O sea, pero nosotros dejábamos prendidos los proyectores. Ah. Entonces, se, era contra la... ¿Se veían siluetas solamente? No, y, pero contra el público. Ah, ok. Entonces, y la música así fuerte, etcétera. Ajá. En esa ocasión asistieron a esa obra, eh, Alejandro Jodorowsky. Guau. Y Juan Ibáñez, Juan Ibáñez era entonces, eh, como el mero mero del, del teatro del INBA. Ajá. ¿Sí? Sí. Subieron entusiasmadísimos al escenario. Ajá. No habían visto algo tampoco así. No recuerdo si fue Jodorowsky o Juan Ibáñez, pero uno de ellos dijo, es la primera vez que se ve algo así en Latinoamérica. Ajá. No en, no, no en México, en Latinoamérica, así digo. La obra la dirigió, eh, José Luis Rodríguez. ¿Sí? Sí. Yo dirigí todo lo que es… La infraestructura. Ahora se le llama multimedia. Ah, bien. Sí. Nosotros no le llamábamos multimedia, sino… No, bueno. Ah, era interactivo, este, disciplinas, este, combinación con, también, eh, vestuarios, etcétera. Entonces, él, entonces al final era al revés, y se, se empezaban a desmaquillar… Y todavía funcionaba parte de… Esa es una de las… montón de cosas que hicimos, que… a mí francamente sí luego me da cierto coraje que ahora presentan cosas como si fuera la primera vez, y no es cierto, y ya las habíamos hecho nosotros. Ajá. ¿Sí? Nosotros hacíamos cosas en la calle. No le llamábamos performance, nosotros le llamábamos happening. Sí. 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 Hacíamos, a veces, parodias de cuestiones religiosas, o de cuestiones políticas, etcétera. Como José Luis Rodríguez, Guillermo Ibarra… Sí. Y otros, este, hacíamos cuestiones… Pero también nos juntábamos mucho con los artistas plásticos, y yo también andaba… mi primera exposición la tuve en… en Bellas Artes. Ay, qué lindo. O sea, con esa exposición inauguraron la Galería de Bellas Artes. ¿En México? Aquí. Ah, bien, bien, bien. De la Escuela Popular de Bellas Artes. Sí, que hicieron. Nosotros, con lo que hacíamos, luego sacábamos dinero, y nosotros arreglamos las silvestres revueltas. El… El… El celo en el foro. Sí, que tienen ahora. Ya le han metido más manto. Pero nosotros conseguimos incluso equipo. ¿Sí? Luego ya, este… En el 70, pues, este, yo me… me fui a vivir a… a Estados Unidos. Ok. A Los Ángeles. No sé, hay… hay mucho de esa historia. A mí me asombra que… que nadie ha hecho… historia de eso. Sí. Sí está para plasmarse. No, es que nadie ha trabajado realmente la historia del arte contemporáneo en Michoacán. Sí. Trabajan una figura y la más socorrida es… eh… Salsa. Sí. Pero, por ejemplo, si te fijas en teatro… Ha habido gente que ha trabajado mucho, eh… no han publicado historias de… 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 de gente que ha trabajado el teatro. Ni siquiera de la música Nada más nos ponen dos o tres Nombres consagrados Pero hay mucha gente Que ha hecho música Nosotros Es el mismo grupo Empezamos a hacer canción de protesta O sea, a ver maestro Usted aparte de ser actor Ya llevamos Trabaja, es un artista multidisciplinario Muy completo Porque estaba comentando que trabaja El teatro Trabaja las artes plásticas Música Bueno, ahora le llamamos nosotros la parte multimedia Wow Entonces es un artista Muy completo Y bueno, remitiendo Es un poco a la cuestión Dicen que me Que hablara sobre Trayectoria Ajá No tengo un punto Donde yo Haya decidido Dedicarme a esto Ok Si me preguntas Que hice en la En la primaria Te respondo Me la pasaba dibujando Leyendo Sí Me regañaban mucho Porque no le Se ponía mucho Atención a la A la clase Y cuando le ponía atención Era para Hacer preguntas Que no les gustaban A los profesores Este Formalmente Estudié Teatro Ok Pero no había Las La licenciatura Como tal Las pedantes Sí Licenciaturas Que Que es un permiso Del gobierno Para que tú ejerces Una licencia Para hacer Eso es Una Sangronada Sí Que se inventaron Ahí Este Pero yo Desde niño Empecé Con Con todo esto Este Dibujar Y pintar Escuchaba Mucha música Este Mi padre Tenía una Buena biblioteca Entonces De ahí Sí Entonces Siempre Perdón La cultura Siempre estuvo Pues Inmiscuida Con usted Fíjate Que vivía Yo Como Y todavía Lo hago Yo Yo vivo Como las Diferentes Dimensiones De una Persona En Un lugar Sí Por ejemplo Yo De chico Nosotros Vivíamos En En Una Colonia Que Apenas Empezaba Nuestra Nuestra Casa Fue La Segunda Casa De esa Colonia De toda la Colonia Entonces Empezamos A ver Cómo Empezaron A ser Las Las Casas Y uno De mis Amigos Era un Velador Señor Ya Grande Usted Era joven Y yo Estaba Chiquillo Era un Niño Y yo Platicaba Mucho Con Él Y me Acuerdo Luego De Pláticas Con Don David Así Se 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 de lo que veía en la vida, etcétera, etcétera, he aprendido mucho de carpinteros, de estos y de los otros, este, lo de la escuela para mí es como una dimensión, de muchas dimensiones que se pueden aprender para hacer, este, eso que es, y es como parte de la vida, ¿no? De arte, sí, de vivir, de vivirlo. ¡Qué bien! Muy bien, maestro Alejandro Delgado, pues ya nos ha comentado acerca de la parte teatral, que es una parte, pues, fundamental en usted, por así llamarle, y bueno, nos invitó a su estudio y veo que su estudio está repleto de cosas artísticas referente a las artes plásticas. ¿Podría comentarnos también acerca de ello? Porque creo que también ha sido otra de las bases en usted. Bueno, soy, me, la, 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 todos me conocen más como, como pintor. Ok. Pero yo siempre relacioné la pintura con el dibujo, con la fotografía, y consecuentemente también con el cine, ¿sí? Sí, desde, no recuerdo en qué año, pero yo aprendí a editar cine y a tomar la cámara de cine, este, de mi padre, y de un amigo de él, un compañero de trabajo que, al que no se le ha hecho justicia en Morelia, me refiero a Alfonso Sereno, él era un fotógrafo y fue de los primeros fotógrafos en el país que hizo murales fotográficos de la catedral, etcétera. Sokua hizo fotografías, y él me enseñó muchas cosas de fotografía, que también le enseñó a mi padre, este, ahorita ya no recuerdo bien, he hecho, a lo largo de mi vida, algo así como, 84 exposiciones individuales, o, y 70 y algo, exposiciones colectivas, ¿sí? No recuerdo si es el número invertido, etcétera. Ah, bien, un aproximado, sí. Sí, este, y, pues he expuesto aquí y allá, colaborado con grupos de, pintores, este, también cuando estuve en, en Estados Unidos, este, de facto en Estados Unidos, este, estando ilegalmente, este, allá, allá tomé cursos de cine, de fotografía y de diseño. Trabajé como diseñador en la Universidad Michoacana cuando inauguraron la editorial universitaria, crearon la plaza de diseñador sin licenciatura, ¿sí? Hay muchos libros por ahí con las carátulas y cosas que yo diseñé por los 70s. Este, sigo a, pues sigo pintando, sigo haciendo cosas, este, que, ahora soy más, ¿cómo te diría?, como más reservado respecto al público, ¿sí? Sí, porque el medio en Moreliano no te da para vivir del arte. No. Somos a veces un poco malinchistas también, ¿no? No, 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 esta es una cosa económica. Sí. La mayoría de los, de los pobladores en Morelia son personas, son estudiantes, no son económicamente activos. Lo que les mandan, porque la mayoría son de fuera, lo que les mandan, pues son para las chelas, o para ir al fútbol, no para comprar un cuadro. Claro, tenemos una cultura muy distinta. Sí. A los músicos les va más o menos porque tocan en los bares, y en los bares les pagan. Pero a los pintores, o a los escritores, etc., pues no, es muy difícil que sobrevivir aquí, ¿no? Ajá. Ajá. Aparte de que esto, la mayoría de la gente que se mueve dentro del arte es gente de la clase media, y una característica de la clase media es que siempre está en pugna. Sí. Se forman grupos y todos están en pugna, todos están peleando por a ver quién es el mejor, o por lo menos aparentar ser el mejor que los otros y excluyen a los demás. es algo que… es algo que se… que debiera de no existir… Ajá. Sí. Pero a veces parece que las mismas instituciones fomentan esa división, ¿sí? En pintores, por ejemplo, solamente ha habido una organización que ha sido incluyente donde estaban pintores que incluso se odiaban unos a otros, pero estaban en esa organización. Fue el Salón de la Plástica Michoacana, a finales de los setentas y los primeros años de los ochentas. Existió y todo el mundo jalábamos en eso. De hecho, yo convoqué a la primera reunión. Fulano no quería platicar con Chultano. Los convencí y fue que logramos exposición que el gobierno promoviera incluso fuera de Morelia a los pintores michoacanos. Se lograban exposiciones en el Distrito Federal, en Colombia, en Argentina, etcétera. Cosa que no se ha vuelto a hacer. Estuve también primero como jefe de artes plásticas y luego como director del Museo de Arte Contemporal. Y para mí no... yo ya desde entonces traía la idea de que había que terminar con los museos muertos. Entonces allí empecé a organizar... el primer cine... el segundo cine club que hubo en Morelia fue en el Museo de Arte Contemporáneo. El primer cine club lo hacíamos en Bellas Artes con José Luis cuando estábamos en Bellas Artes. Era cine club de adeveras porque había debate sobre la película con el público. Lo continuamos en el Contemporáneo. Cuando fue director. Cuando estuve ahí trabajando. José Luis en los jueves era el cine club. Todos los miércoles organizábamos. Nosotros organizábamos conferencias de todo. De política, de ciencias, de arte, de esto, de todo. Pero siempre había conferencias ahí. Y... llegamos a tener seis exposiciones mensuales. Cuando yo entré al Contemporáneo. Había una exposición como cada año. Sí. Todavía eso sí. Está muerto. Los han regresado. Hay un retroceso ahí. Yo abrí tres espacios para los locales que no los promovían. Los consideraban como, no sé, inferiores o algo. Los nacionales y las muestras de artistas internacionales. Yo traje exposiciones que no han traído ningún otro director. ¿Sí? Desde Inglaterra, etcétera. Estos dos, pues, son a presunción. Pero estando ahí, yo. Yo mismo diseñaba los carteles de las exposiciones, de los conciertos, etcétera. Allí fue donde se hizo el primer festival de música contemporánea y jazz. Fue en el Contemporáneo. No fue en el Conservatorio, nadie. Fue en el Contemporáneo. ¿Sí? Este... También se hicieron muestras de fotografía, de fotógrafos, de colectivas nacionales. No, hay mucha historia ahí en mi sociedad. Sí, qué horror. Sí. Este... Pero bueno, sigo yo pintando y hago videos. Todo lo que conlleva las artes plásticas. Y la música y la literatura también. He publicado libros. Sí. Mencionaba también, antes de que iniciéramos la charla, que también ha ganado algunos premios de manera internacional, ¿verdad? Pues sí, pero te digo, va a sonar a... Es demasiadas cosas. Va a sonar así. Este, cuando estuve... estuve en Nueva York un tiempo y de pura casualidad, este... Entré, o me metieron, porque más bien fue insistencia de una amiga de que mandara algunas de mis fotos, este... a un concurso en el estado de Nueva Jersey, que es vecino del estado de Nueva York. Ajá. Gané el concurso de Nueva Jersey. Guau. Entonces, mi foto representó a Nueva Jersey en el concurso de Nueva York, en el nacional. Y gané. Luego fue el internacional. Y lo gané. Guau, qué bonita. Lo gané, este... es un concurso convocado por, este... por Kodak. Ajá. Y, este... y bueno, la... fue incluso una fotografía en la que yo no le tenía mucha fe. A esa foto yo no le tenía mucha fe. Se me hacía interesante porque me metí a la catedral un día. Y estaba una... una señora anciana encada, enfrente de una vela. Ajá. Y la... su rostro se iluminaba por... Por la luz de la vela. Por la luz de la vela. Y... pero estaba en una actitud así que... muy extasiada. Sí. Como... sí. Algunos... algunos dicen que estaba orgás... orgásmica. Ajá. Ajá. Orgásmica. Pero bueno... Esa foto fue la que ganó. Había mejores fotos a mi forma de ver. Claro. Pero esa fue la que ganó. Sí. Y la... se... y la... Es propiedad del... de la galería de... de Kodak en la quinta avenida. ¿Cuál? No. Es la avenida de las Américas en Nueva York. Sí. Y ahí se expuso el día que hubo el... el evento. Ajá. De la premiación. Y este... Luego pues me han invitado a participar... Este... El año pasado me invitaron a... 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 a participar en el Festival de Poesía... en... en Cuba. Sí. Sí. Pero me invitaron poetas... como de... gobernistas. Sí. Y luego me llega la invitación de poetas... que están contra el gobierno. Ajá. A mí lo que se me hizo raro es... ¿Cómo llegó... mi poesía allá? Ajá. Así que yo... le haya... pasado mi poesía... a... a algún cubano... o mandado a Cuba. No. Pero de alguna forma llegó... y les... les gustó. Ajá. Ajá. Sobre todo el... el... el último libro que... que... que se publicó es... La herencia del viento. Ajá. 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 Este... eh... el... a finales del año pasado... ya... se tradujo al inglés... y... y... se... y se... y se publicó en Estados Unidos. Muy bien, maestro Alejandro Delgado. casi para finalizar... esta entrevista... eh... pues, como mencionábamos ahorita... podríamos pasarnos aquí un día entero... con... con estas... anécdotas... con estas hazañas... que ha hecho. eh... y bueno... la pregunta obligada en esta época... ¿Cómo le ha afectado o beneficiado su sentir, de manera general, con esta pandemia? ¿Qué es lo que ha conllevado a todo esto? ¿Podría platicarnos acerca de ello? Bueno, tu pregunta, la voy a agarrar, es que cómo me ha perjudicado, beneficiado y... De una manera general, ¿cómo la ha conllevado? Lo de la pandemia, yo creo que, yo creo, o sea, o pienso y siento lo que yo creo que todo el mundo está pensando y sintiendo. No todo el mundo, hay gente que de veras no le importa, porque no les dan la información o porque, o sea, hay mucha gente que desde que empezó esto, como se dice, le ha valido madres, ¿no? Este, obviamente uno se, de alguna forma, aunque trate de evitarlo, no preocuparse, se preocupa uno por la salud de uno, de la gente que uno quiere, que uno ama, y de los seres humanos en general. Este, hay gente que no se sorprenden de mi actitud porque, generalmente yo me encierro. No soy mucho de ir ni a actos culturales, ni a fiestas, ni borracheras, es decir, yo me la paso aquí... Creando. Haciendo mis cosas, ¿no? Sí. Este, pero este, yo creo que hay muchas cosas que se, que nos posibilita aprender todo esto que está sucediendo. Que ya se han dicho, no han sido, la gente quiere oír cómo se va a salvar. Sí. O todos queremos oír eso, eso es lo que quieren oír. Pero no están oyendo otras cosas. Lo sé. El bicho este es potente, tiene su fuerza, su poder natural, ¿sí? Sí. Pero los que tenemos menos fuerza y menos poder somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo consecuencias de todo lo que ha estado pasando en los últimos años de la superindustrialización depredadora, ¿sí? De la superideología y habituación de consumos, ¿sí? Ya no hay alimento que no traiga algún químico, ¿sí? Sí. 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 Y ha habido, ha habido científicos que han comparado, por ejemplo, el nivel de inmunitario del ser humano de estas épocas, comparado con otras épocas pasadas. Estamos en las más bajas. Sí. Y no es por el virus. Es por todo lo que llevamos arrastrando. Todo lo que estamos haciendo, o sea, todos estamos de alguna forma contribuyendo a esto. No es una cuestión nada más de sistema. Es una cuestión de la sociedad global, ¿sí? En todos lados, ¿sí? Sobrecalentamiento, todo lo que está pasando, ¿sí? Que no sé, que esto debe de parar, ¿sí? Lo que no sabemos es cómo, ¿sí? Porque también esperamos que lo pare alguien, que sea un gobierno existente o un gobierno nuevo o otro sistema, ¿sí? Sí. Yo no, ya no creo en esta situación. Aquí, yo creo que debe haber una especie de revolución cultural en el mundo, porque la cultura incluye los hábitos, los usos, las costumbres. Y esto es lo que tenemos que empezar a cambiar, a bajarle a esto. Por ahí alguien publicó que, bueno, que la pandemia está mostrando lo mejor y lo peor de los seres humanos. Porque también estamos viendo cosas, cosas, cosas horribles. Las guerras siguen en algunos países, este, cuando hay pandemia, eh, los niños que este año han estado muriendo de hambre, que superan con muchísimo a los muertos de la pandemia, ¿sí? Y nadie hace nada, ni ninguna organización mundial hace nada, ¿sí? Que los niños se sigan muriendo de hambre, ¿sí? Y de otras, este, eh, epidemias, ¿sí? Enfermedades que habían prácticamente desaparecido, como la tuberculosis, ahora están otra vez por todos lados, ¿sí? Entonces, aquí el aprendizaje para mí es el aprendizaje del ser humano sería un aprendizaje más dirigido a la cuestión ontológica del ser, ¿sí? El aprendizaje del ser humano en general, ¿sí? Eh... Porque ahorita en qué se puede tener como confiabilidad de lo que dicen estos y lo que dicen los otros, ¿sí? Nuestro país ha seguido las indicaciones, no indicaciones, sino, ni siquiera son indicaciones, son recomendaciones, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud. En donde la Organización Mundial de la Salud depende de un órgano supremo que se llama, eh... Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, formado por cuatro miembros permanentes y cuatro miembros, este, temporales. Entonces, pero los permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia. O sea, la OMS no va a decir nada que no le permita los de arriba. Estas potencias. Y esas potencias están poludidas con las grandes corporaciones farmacéuticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso, ahorita ya se está viendo que ya viene un conflicto por lo de la vacuna, ¿sí? Si ya va a sacar un país y ya le están echando encima los otros países que también van a quienes sacarla, la vacuna. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, este, hay muchas cosas que se aprenden viendo todo esto, ¿sí? Obviamente esperando que a uno no le pegue. Sí. O esperando que te pegue, pero que sea uno, este, ¿cómo le llaman? Este, sin... Asintomático. Asintomático. Sí. Y hay como que ya, o sea, asintomático es la... La libra un poquito más. Sí, por ejemplo, yo he hecho algunas observaciones a algunas gentes, este, con las que les he dicho que por qué no se ponen cubrebocas, etcétera, que son jóvenes. No sé, hay una ideología que la sociedad de consumo ha introyectado un culto a la juventud, ¿sí? Sí. Que se sienten que son como exclusivos, intocables, y que les vale sorbete que se mueran los más grandes. Sí. O incluso que se mueran los más chicos. Ellos son los jóvenes porque les dijeron que ellos son el futuro del mundo, etcétera. Sí. Porque una discriminación generacional se ha ido generando también. Sí. ¿Sí? Entonces, este, estás viendo todo esto, este... De repente empezó todo esto de las cuarentenas y se acabaron casi todas las protestas del mundo. fue lo único que lo paró pero eso que nos está diciendo que las grandes potencias están utilizando el mismo fenómeno están observándolo muy bien están experimentando formas de control social eso no lo queremos ver nomás queremos ver chiquito a ver cuando sale la vacuna y etcétera es importante no lo niego pero ¿qué sigue? simplemente nos va a costar mucho trabajo cuando ya baje la curva cuando ya digan que ya se puede hacer una vida normal nos va a costar trabajo volvernos a relacionar corporalmente sí, terrible nos va a costar trabajo porque incluso la vacuna la gente cree que sale la vacuna y es como milagrosa y no es cierto toda vacuna tiene que pasar un periodo de meses para que se quede demostrado que sí está funcionando sí, claro el modo de práctica de prueba sí entonces pues este yo he practicado y respetado las recomendaciones de Gatel pero siento que específicamente el gobierno mexicano no ha desarrollado una estrategia propia o más bien desarrolló una estrategia propia cuyos resultados no son los deseados ya somos el tercer país con más infectados del mundo sí entonces no no les funcionó no están tomando en cuenta muchas cosas pues muchísimas gracias maestro Alejandro Delgado muchísimas gracias por el espacio por su tiempo que nos ha brindado en esta ocasión muchísimas gracias también a todos en casita por estarnos viendo recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para las notificaciones les damos un agradecimiento especial a Esmeralda Pineda que está detrás de cámaras y en la parte de edición y al maestro Alan Delgado que está en la parte de dirección mi nombre es Giovanna Alcázar y maestro Alejandro nuevamente muchísimas gracias algo que desea agregar antes de terminar bueno pues acabas de mencionar a mi hermano entonces va va a parecer eso como nepo nepotismo una situación de nepotismo este este bueno creo que este hace hace falta mucho algo algo así este en los medios si este porque no no lo hay no 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 van al retomo un poco lo del museo de arte contemporáneo a mi a mi me me preguntaban donde están tu oficina en el museo contemporáneo les di yo les contestaba en los talleres de los artistas claro si tenía ahí una oficina pero lo iba al taller de los artistas o a echarle un café con los artistas si y era donde salían los proyectos y las exposiciones pregúntale a Rafa Flores y a los pintores este como surgían las cosas este conmigo ahora les ponen el bolón de de requisitos ah si cursis incluso cursis no este pero este yo creo que precisamente lo que decíamos hace rato sobre las licenciaturas o sea no el arte surge en una cultura y surge de los ciudadanos claro exactamente entonces que los ciudadanos se empiecen a interesar por el arte tanto por mirarlo o escucharlo como promoverlo también es parte o incluso reprenderlo si que tienen derecho a a partir de lo que hacen los productores si que este y pues que le que le sigan en esto y que haya otros que también de alguna forma los los este los los contactemos o sigan o sigan su 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 agenda pues muchísimas gracias maestro alejandro este pues ya tenemos como menciona afortunadamente otros maestros michoacanos del arte y la cultura que entrevistar porque hay muchos hay muchísimos que como dice muchas veces olvidamos y son el ejemplo entonces pues muchísimas gracias y bueno nos vemos la siguiente entrevista hasta la próxima chau chau ¡Gracias!